Esta mañana dio inicio la campaña de registro público de vehículos en esta ciudad, que impulsa el Consejo Estatal de Seguridad, en la que se coloca un chip que permitirá localizar el auto en caso de ser robado, además de que se dará certeza jurídica a los propietarios sobre la tenencia de sus coches. En la entrevista, Isaac Abraham Nogueda, responsable del módulo, explicó en qué consiste la campaña, la cual se llevará a cabo hasta el próximo viernes 19 de febrero. Bueno, el módulo en esta ocasión consiste en la instalación de un chip de seguridad. Este chip de seguridad, como te lo comentaba la vez pasada, es un chip que le va a servir a los usuarios con un certificado, tanto digital como físico, de que su vehículo está totalmente en orden, que no cuenta con reporte de robo ni dentro del estado ni fuera de él, que no tiene ninguna alteración, que no está remarcado. Aparte de eso, en caso de robo del vehículo, va a poder ser más fácil localizar, debido a que cuenta con un sistema de localización por medio de radiofrecuencias. Lo confunden con el GPS, el GPS es satelital, nosotros utilizamos radiofrecuencias. Tiene que pasar por el rango de acción de antenas localizadoras que están dispersas en el estado en puntos estratégicos. Entradas y salidas y una infinidad de lugares. ¿Qué costo va a tener la instalación? Es totalmente gratuito y como ya lo han visto los usuarios no tardamos mucho. Entre 10 a 20 minutos o menos es lo que nos tardamos por vehículo. Entre que nos entregaste los documentos, hacemos los peritajes y te lo estamos instalando. ¿Qué documentos hay que presentar? Tarjeta de circulación, comprobante de domicilio, factura original, pedimento o título y una identificación oficial. Todo, claro, tiene que coincidir con los datos que nos arroja el sistema del vehículo. ¿Todo original o en copias? En copias por el momento debido a que el sistema aquí por no estar en oficina central lo tenemos un poco lento y saturado. Pues estamos pidiéndoles copias para poderles agilizar a ustedes y no tengan que estarse esperando hasta que se digitalice el último documento. Hay cierta incertidumbre en la gente por este registro. ¿Qué garantizan ustedes? ¿Qué seguridad le dan al propietario? Bueno, nosotros le damos la seguridad de que ya no van a poder ser víctimas posiblemente de, a lo mejor malos compañeros, ¿no? Que utilizan a lo mejor los conocimientos que nosotros tenemos para poderles decir, ¿sabes qué? Oye, tu vehículo está mal o está, este, chueco, o sea, oh, ¿cómo que se ha hecho? Nosotros le decimos, ¿sabes qué? Cuando te llegue un compañero en esa situación, tú dile, cuento con el chip de seguridad de Repube. Con eso, nada más lo único que tienen que hacer es que van a sacar una janja, se llama la pistoleta, y van a verificarlo por medio de escáner. Entonces se van a evitar inclusive el engorro de que le estén abriendo todo el carro, pero que dice que se lo chequen, porque digo, dice que se lo chequen porque a veces no lo hacen. Entonces le vamos a dar esa seguridad a los usuarios. Ya no es certidumbre de que, pues, el gobierno del estado, el gobierno federal está trabajando para mayor seguridad de ellos. ¿Este chip se puede quitar en caso de que se robe el carro, por ejemplo, podría quitarse? Es posible poderlo quitar, pero queda manchado el parabrisas. Entonces vamos a ponerlo, se lo quitaron. Cuentan ellos posiblemente con el material, la persona que te lo robó, para poderlo remover, que casi no se vea el manchón que queda. No hay problema. Lo que va a pasar es que al momento de que algún compañero pase por alguno de los lugares y de puntos de seguridad y vea, no sé, el número de serie del vehículo, lo metan al sistema, va a arrojar que tiene que tener un chip. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? No, pues le cambiamos el parabrisas. Van a poner como excusa. Ah, ok. Entonces aquí me está arrojando que el dueño es poblano de tal. Tú eres esa persona. Tiene que acreditarlo. ¿No lo acredita? Comienzan las indagaciones, se puede decir. Exactamente. Y se remueve el vehículo y se pone a resguardo tanto el vehículo como el que lo vaya conduciendo. ¿Cuánto tiempo va a estar instalado el módulo? Vamos a estar desde el día de hoy hasta el día viernes. Hasta el día viernes. En caso de que las personas no vengan, no alcancen a hacer su registro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues van a tenerse que ir a moverse ustedes o los usuarios a las oficinas que se encuentran, ya sea en Siguatanejo o en Acapulco o hasta Chilpancingo. Porque de aquí es que vamos a venir a lo mejor con una brigada como la de esta ocasión, que es totalmente gratuita, posiblemente vaya a tardar o inclusive no se vuelva. ¿Y tendrá algún costo? Hasta ahorita no nos han dado ningún. ¿Cuánto vaya a ser el costo del servicio ya con la obligatoriedad activa? No podría darte un supuesto porque te estaría mintiendo, pero se va a tener un costo. ¿El mensaje cuál sería entonces a la población? Que vengan, que acudan, que si estamos pidiéndole nosotros al gobierno estatal, federal, más seguridad, y ellos nos lo están brindando en esta ocasión de manera gratuita, previamente, pues acudamos. Que el gobierno ponga su parte y nosotros poner esa mínima parte que nos corresponde. El responsable destacó que la campaña incluye los autos anteriores a 2011, ya que los de este año en adelante traen incluido el chip de agencia, por lo que no es necesario acudir al módulo instalado en esta ciudad. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. 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 Gracias.